¡Yummy! ¡Ahí quedó el pastel! Les iba a decir que no tengo cuarto para el bebé todavía. Vean, ya bajé para que lo vean mejor. ¡Está padrísimo! Ya me vine a durar aquí. Vean, aquí es mi panza. ¡Despierta, reina, despierta! ¡Mira que ya amaneció! Está bien gacha mi quemada. Súper gacha, desde acá hasta acá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Para los que no me conocen, yo soy Karla y aquí les dejo mis redes sociales. Oigan, estoy muy contenta porque por fin en este vlog les puedo compartir que ya tenemos los jueguitos que están afuera en el jardín. ¿Se acuerdan que les había dicho que ya los queríamos comprar? Pues ya los compramos esta semana a principios. Hoy es viernes. Les di la premisa por Instagram como siempre, porque por allá todos más rápidos. Pero ahorita aquí en este video les voy a enseñar ahora sí que el jueguito. Les voy a dar el tour. Mía está allá afuera jugando con Mavifera, una amiga de ella. Estos jueguitos no son nada baratos, pero es la mejor inversión. Mis hijos se la han pasado juegue y juegue y juegue allá afuera. Ahorita voy a bajar a hacer un pastelín para Reina. Reina cumplió años el Día de los Reyes. Ayer jueves trabajó con nosotros, pero no le alcanzamos a hacer el pastel. Entonces ahorita que comamos vamos a cruzar a casa los yeyos para partirle su pastelito. Porque como saben, Reina trabaja dos días aquí y los demás días con los yeyos. El cachetón está en su siesta. Últimamente hemos batallado para dormir. El cachetón en su siesta, oigan, no quiere a veces. Entonces, pues bueno, gracias a Dios, hoy sí se dejó. La verdad que el jueguito sí está muy alto y grande. Ahorita lo van a ver cuando lo armaron. Al principio estaba más pegado hacia la orilla. Pero lo decidimos recorrer para acá porque queremos meter en esa esquinita un pequeño brincolín. Vean, ya no tapa tanta vista. Tapa más como que hacia el terreno que después van a construir aquí. Pero nuestra vista sigue intacta. Mi idea es después en un vlog les enseñaré cómo lo vamos a transformar. Porque aquí va a estar por muchos años. Mínimo unos cinco años. Viene el bebé, oigan, el ande todo está chiquillo. Entonces se nos antoja pintar la casita. Este café no, ni el de la puerta. Pero todo este como que más naranjón. Se nos antoja pintarlo del color de la casa, o sea, más blanco. A la casa le falta todo lo verde. Y justamente hoy vinieron a plantar acá afuera, aunque sea por el pasillo. Van a poner unas piedritas, unas plantitas. Y ya que terminen, hoy vienen. Ahorita los señores se fueron y van a regresar. Pero ya que quede, les enseño porque va a quedar justamente hoy. ¡Qué emoción! Vean, ya bajé para que lo vean mejor. Está padrísimo. Oigan, trae tres columpios. Dos columpios regulares y el que es así como de monkey. Trae dos resbaladeros. Está padrísimo porque la mía y la andrés agarrando la mano y se resbalan los dos juntillos. Trae una casita, abres la puerta y entras. Disculpen el cochinero, pero aquí se ponen a jugar y jugar. Aquí comen, hacen tendidos. Vean qué bonito el techito. Por acá trae como para poner letrerito, le puedes pintar algo. Trae como un asadón. Está súper padre. Vean, aquí están desayunando hace ratito. Está súper a gusto. Y pues bueno, la casita tiene tres pisos. Y bueno, por aquí es donde suben. Ya el cachetón se hizo bien experto. Él sube obviamente por acá. Este no lo han usado, pero tiene un tipo tubo de bombero. Para jugar gato, en lo que suben, puede irse al tercer piso. Allá no hay nada. Simplemente es como para pararse y ver la vista. Y por acá está el famoso túnel. Está padrísimo. Les encanta resbalarse. Oigan, disculpen. Los calcetines aquí todo regado porque aquí se vienen y juegan. La verdad que sí se la han pasado aquí afuera. Juegue y juegue. Y nosotros encantados de que pues lo estén usando. Vean. Ese está bien curado. Está gigante. Y padrísima. Oigan, desde el otro día les he querido enseñar este piso. Y ahorita que les iba a grabar aquí no hay nada. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que los yoyos nos prestaron un sillón? Pues está en casa de mis papás. Mañana vamos a ir por él. Pero este piso, oigan, lo pusimos aquí afuerita. Al igual que los baños es de Interceramica y nos gusta muchísimo el tono. Es como si fuera piedra. La verdad que sale económico. Lo pusimos acá en los pasillos. Que ahorita les voy a dar el tour. En los pasillos donde están poniendo el jardín. Para llegar aquí al patio. Las terrazas de nuestros cuartos. La verdad que está muy, muy cool. Ay, también en la entrada, oigan. Pero está súper padre, oigan. Porque es facilísimo de limpiar. No necesitan nada más que agua. Tiene textura, entonces pues no te resbalas. Aquí es donde les digo que también lo pusimos en la pasadita. Nos gustó que son pedazos grandes. Aquí está padrísimo. Abajo les voy a dejar el link. A la página de Interceramica para que vean. Me acabo de pelar. Vean. Ay, es que metí los moldes. Y levanté la mano. Y me quemé aquí arriba. Les quería decir que ya están ahí los dos pasteles. ¿Cómo hemos usado este hornito, oigan? El otro dice lasaña otra vez. Hemos hecho varias cosas aquí. Oigan, si me quemé bien gacho. Quedó marcado la cosa esa en mi mano. En Instagram me dice la mía. Como siempre tú grabando para el YouTube y el Instagram. Grabo más en Instagram, oigan, porque está como más al día, más rápido. O sea, ese era el momento. Oigan. Santa quemada que me di. Me duele muchísimo. Espero y si se me cierre la cortada y se me baje. Ya saqué los pasteles. Estoy esperando que se enfríen. Ahorita voy a hacer el betún. Marifer, ¿tú ves mis videos? Sí. Ah, pues te vas a ver en el YouTube. Dijo que me la iPad. Dijo que me la iPad de su abuela. En el iPad de tu abuelita, ¿nos ves? Sí. Está bien gacha mi quemada. Súper gacha. Desde acá hasta acá. Me la he pasado poniéndome sabila. Pero y me baje. Mira. Está gacha, ¿verdad? Mira, mira. Ya tiene la panza grande. Ella va a tener un bebé. Ay, ya me vieron mi panzota. Dice, tiene la panza grande ella. Hola, bebesito. ¿Cómo estás? ¿Qué crees que va a ser? Marifer. Oye, ¿qué crees que va a ser? Niño o niña. 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 Yo también creo que sea niña. ¿Sí? Para jugar conmigo. Ya veremos que sea. Sí, ya está bien para maquillarla. Oigan, parece que la mía se va a salir por allá. Pero ahí está el vidrio. De hecho, el jueguito estaba más para allá. Estaba de acá para allá. Pero de esa forma ya queda como que la pared. Hola, bebes. Pero del lado de la mía sí queda poquito. Mira. Vuelvelo a poner para que lo vean. Eh, quiero ver una rosca. Esa se los dejó a todos los maníos. ¿Qué haces? Métanse. Métanse. Métanse la rosa. Comieron rosca. Nosotros sí. Estaba bien, ticaba, Titi. Sí. Ya me vine a tirar aquí. Vean, esta es mi panza de mañana. Cumplimos 34 semanitas. Uh, uh. Siempre ha costado hacer menos. Oigan, si ahorita me paro me van a ver más panzón. Pero qué tal, qué tal. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ya no me pone a mover. Verdad, ya se me hace. A ver, un juegue y juegue. Oigan, ¿ya quitan nuestro bolito? ¿Cuándo lo van a quitar? Yo lo quería quitar esta semana, pero ya no lo quitamos. Vean qué rico. Descubrimos un lugar aquí en Tijuana donde venden un teriyaki muy rico. Marífera, ¿te gusta el teriyaki, verdad? Tu mamá me dijo que era tu comida favorita. Por eso es que compramos teriyaki. Es la segunda vez que pedimos este pollito y me recomendó una prima de Carlos. Me dijo, pide los chiles capeados estos. Entonces, pues bueno, ya veremos qué tal. Este es de un puestecito, un carrito que se pone en la cacho que vende sushi. Yo ya lo había visto, pero la verdad nunca había comprado de ella hasta que me dijeron. Me lo recomendaron, ya pedimos y la enta sí está bueno. Y está bien barato, ¿no? Dos lonches de teriyaki como por $160, una cosa así. La verdad que está muy rico. Vean estas niñas comiendo sushi. Yummy. ¿Está rico, Marífera? ¿Está bueno? Vean, ya nos están más o menos acomodando. Falta que las planten, las piedritas y todo. Andamos viendo si ponemos menos porque son como que varias. ¡Ay, qué frío! Vean, apenas nos están como que distribuyendo. La idea es que acá afurita también va a ser jardín. O sea, vamos a poner otras. O sea, va allá y acá. ¿Quién es ese niño que está comiendo tan rico, tan rico el brócoli? ¿Estás viendo la mía? Ahorita vas a jugar, ya que termines de comer, ¿va? Ya se despertó. También le están poniendo, oigan, del pasillo de acá. Esta María se está comiendo toda y se está rechando la boca. No quiere. No sabe María qué hacer. No, no, no. Si ella quiere, yo también quiero. Pero si ella no quiere, yo tampoco quiero. Ay, Marifer, no sé grabar nada, por eso le estoy haciendo así como mi mamita. Ay, María, le estás entrando el betún. Sí le está entrando. Chúpalo. Allá el andré con ranita que es de la Marifer. ¿Sabes que tengo a una tía que se llama tía Marifer? Yummy, ahí quedó el pastel. Le puse esta nuez que tenía, normalmente me voy a ponerle la otra que tiene como formita de pulmón, una que es más clarita, pero nomás tenía esta. Entonces, pues bueno, así quedó. Yummy, yummy. Vean lo que tengo por aquí. Oigan, esta silla me trae tantos recuerdos. Aquí me la vivía cuando nació mía. Con andré, fíjense que no lo sé tanto, pero sí la quiero usar esta vez. Esta estaba en casa de los yeyos. No sé en qué momento se quedó allá, pero bueno, ya no las trajimos para acá. Mi idea es ponerla ahí, en esta parte del cuarto. Les iba a decir que no tengo cuarto para el bebé todavía. Y es que, ¿saben qué? Oigan, siento que al principio no lo usan. O sea, se la pasan aquí contigo en el cuarto, ya sea en el medio de la cama o en una cunita aquí al lado. La verdad que los primeros meses no necesitan un cuarto. O sea, de bebitos. Ya que crezca, pues ahí sí ya veo si le hago el cuartito. Este, y a la Andrea, la mía, los mudo al cuarto grande. No sé qué vaya a pasar. Eh, oigan, me estoy estresando ver mi uña despintada. No, no más es esta. También de la otra mano tengo dos, este, uñas despintadas. La quemadura ahí sigue. Me sigo poniendo y poniendo sábila. Espero y se me quite. Si no, pues ni modo. Ahí me va a quedar la marca. Y me tendré que acordar de reinita toda mi vida. Por hacerle su pastel, oigan. De hecho, por aquí tengo otra cicatriz. No sé si me la vieran. Este, me acuerdo que están las tiendas. Y recibí una llamada. Entonces, me aluñé con un gancho. Y se me quedó. Es una chiquitita, una cicatriz blanca que tengo. Entonces, pues bueno. A ver qué tal queda esta cicatriz. Ah, vean. Pues aquí en las terrazas también tenemos el piso gris. Que les digo, de Interceramic. La verdad que aquí está mucho más limpio. Abajo les dejo el link al modelo y todo. Súper. Ahí va agarrando forma. Y es que le damos la limpiadita al piso. Ah, vean. Es el piso que les digo. Está bien sucio de la entrada. ¡André! Hasta que te dejas ver sin cachuchos y sombrero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí. Ya pronto nos van a poner también la alazana. ¿Cuántos, reinita? ¿Cuántos? Vamos a ponerle cuatro velitas. Yo quiero la azul. Mira, papá. Mira, papá, lo que se hizo mamá. Mira, papá. Papá, miren de qué le pasó a mamá. ¿Qué me pasó, André? ¿Qué me pasó? Coco. Coco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El pastel. ¿Pastel de qué? ¿De qué es el pastel? Yo lo quiero la pechara. ¿De qué es el pastel? De plátano. Ya, hija de pecocho, Coco. Ya, ya, ya. Ya picoteó todo el André. 43. 43. ¿Qué hubo, verdad? ¿Reinita? Sí. 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 Chachas bonitas, se las cantamos a ti. Despierta, reina, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Que le sople! ¡Qué le sople! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Ay, del Berna! Berna, dale la mordida a tu mamá, dale. A ver, hay que quitar aquí las velitas para partir el pastel. ¡Ay, ya! ¡Yo quiero quitar la laca! Ya está esperando el pastel aquí, el cachetón. ¡No! Viste ya. ¡Dime, Kate! ¿Dónde está el pastel? ¡André! Vente, vamos a partir. ¡Ya, ya, ya! Es que le está entrando al betún. ¡Miren! ¿Qué tal mi pastel, mamá? ¿Está bueno? Muy bueno. Muy buenísimo. Que si lo hagan o que no. Que si hay que prender. Sí, dale la receta a la fam. Sí, está muy bueno. No, ya tengo un video en el YouTube. O sea, sí vale la pena que lo vayan a ver. Abajo les dejo la receta de todas maneras para que lo impriman y el link al video si es que lo quieren. Y con nieve, ¿sabes? Buenísimo. Nievo un día. La mía dejo aquí. Entonces ya de aquí estoy agarrando para que la reina se lleve su pastel. ¿Era de plátano, mamá? Plátano. Vean, ahí va quedando. Ya prendieron las lucecitas. Ya le dio vida. Ya tiene piedritas y todo. Qué bonito, ¿no? Y estas que están aquí son unas alrededor que van a crecer, pero van a tomar tiempo. O sea, para que se vea toda tupida la pared. Yo creo que va a durar uno o dos años. Pero bueno, por lo pronto ya se ve algo. Yo creo que va a durar uno. Yo creo que va a durar dos años. Los mayores. Si no existe. Ni siquiera a España. Miyaavour molt. Gracias por ver el video.